Bueno, ¿sabían que pueden cambiar la ubicación de la marca de agua de la fotografía de estos teléfonos? Si tomo aquí una fotografía, normalmente la marca de agua sale en la parte de abajo, pero aquí la puse en el centro. Podría ponerlo arriba, izquierda, derecha, como ustedes quieran, y además de eso agregar más información como un texto personalizado, la ubicación y la fecha o cuando se tomó la fotografía. ¿Cómo hacemos esto? Estando aquí en fotografía, vamos aquí a las tres rayitas de arriba, ingresamos por la tuerquita que dice ajustes, marca de agua, que es la primera opción. También activamos marca de agua y muy importante, desactiven esa primera opción que por defecto va a estar, que es el modelo del dispositivo. Dejan ubicación, hora, texto personalizado y abajo grande. Y lo interesante es posición, que esto generalmente otros teléfonos no lo traen. Está centro, parte inferior, parte inferior izquierda, parte inferior izquierda derecha, izquierda... Bueno, hay una gran cantidad de opciones que si vuelvo a tomar la fotografía va a salir en esta ocasión, en la parte superior, puede ser abajo izquierda derecha, como ustedes quieran. Coméntanos si no lo sabían, compártelo, dame un like y muchas gracias.